Bueno, buenos días para todos. ¿Cómo están? El día de hoy les vamos... ¿Me escuchan bien? ¿Qué pena? Sí, te escuchamos bien. Muchas gracias. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca del abordaje de la piromolisis bullosa simple en la población pediátrica. Entonces, mi grupo está compuesto por Juan Esteban Escobar Velasco, Carlos Nicolás Polero González, Liz Michel Galeano, Ana Sofía Gallego, Lina Marcela López, Valentina Martínez, María Gabriela Manrique, Juan José Moncaliano, ¿en quién les habla? Hanna Gabriela Mateo Sabrí. Somos de séptimo semestre y bueno, nuestros tutores fueron el doctor Fabio Espinoza y el doctor Alfonso Suárez. Entonces, el contenido de esta charla va a incluir siete partes que son introducción, historia, epidemiología, manifestaciones clínicas, diagnóstico, abordaje terapéutico y prevención. Entonces, para hablar de la introducción, esta es como más o menos la portada de nuestro artículo, es una revisión de la literatura en cuanto al abordaje diagnóstico y tratamiento de la piromolisis bullosa simple en la población pediátrica. Entonces, bueno, para comenzar hablando un poco de la piromolisis bullosa, hay que resaltar que es una genodermatosis con mecanismos de herencia variable. Bueno, esto se debe a una adecuada conformación de varios componentes de los filamentos intermedios y a una consecuente inestabilidad del citoesqueleto. Entonces, para que entendamos un poquito más esto, es importante saber que una genodermatosis es una enfermedad genética de la piel que está presente desde el primer momento del nacimiento. Esto es muy importante y pues va a estar caracterizada por la formación de ampollas y erosiones en la piel por fuerzas de tracción mínimas. En la epiomolisis bullosa simple, pues que fue el tipo que nosotros resaltamos, es el subtipo más prevalente de todas las epiomolisis bullosas. Tiene una amplia gama de manifestaciones clínicas que van desde alteraciones leves hasta manifestaciones severas y muy incapacitantes. Este va a ser el subtipo menos severo de todas, está presente en el nacimiento, mejora con la edad, se caracteriza por cambios estructurales de las queratinas y unión con los hemiesmosomas. Entonces, ya abordando un poco de la historia, entonces pues es importante saber que como que esta enfermedad ha sufrido a lo largo de la historia varias reclasificaciones. Entonces, digamos que encontrar un poco de la historia fue complejo y digamos que podemos empezar a hablar de esta desde las descripciones morfológicas en la lista a la izquierda de todos los autores. Y posteriormente se dieron las descripciones genéticas donde resaltamos a Kiepna, que es un dermatólogo alemán quien dio el término de permolisis bullosa por primera vez. Y en esta lista a la derecha también tenemos como los contribuyentes. Listo, entonces hablando un poco de la epidemiología, nosotros resaltamos demasiado esta diapositiva porque es importante saber que no se conoce, o sea que se conoce poco acerca de la epidemiología de grandes, de gran parte de las enfermedades cutáneas. Y esto básicamente se da por tres razones. La primera, porque no suelen existir requisitos de obligado cumplimiento para la notificación de enfermedades dermatológicas, salvo ciertas excepciones. Segundo, porque estas suelen ser transitorias. Y tercero, porque no suelen ser evaluadas. Y digamos que cuando lo son, son como por personal que no está del todo capacitado, no está como totalmente informado sobre estas enfermedades, o digamos que no lo hace un dermatólogo. Entonces es importante que nosotros como médicos generales sepamos diferenciar adecuadamente como esta enfermedad de otras dermatosis con características ampollosas para no pasar la hipermolisis bullosa simple por alto. Digamos que en un artículo que se llamaba Vivir con Eupormosis Bullosa simple, se resaltaba el NERV, que es el Registro Nacional de la Hipermolisis Bullosa. Entonces ahí resaltaban la de Estados Unidos, donde se hizo, donde se recolectaron datos de 1700 pacientes entre 1986 y 1996, donde se encontró que había una prevalencia de 8.22% y una incidencia de 19.60% por millón de habitantes, incluyendo como todos los tipos y subtipos. También en este registro nacional también se implementaron en varios países, donde resaltaron a Italia, donde se vieron 697 casos clasificables en el 2002, y la mayoría de estos padecieron los tipos simples de la enfermedad. Sin embargo, es muy importante recordar que todos estos datos van a variar como dependiendo del lugar donde se esté viendo. Y digamos que esto puede depender, primero, de la efectividad del diagnóstico, porque, pues lo que dijimos anteriormente, que tan factible es que hagamos un diagnóstico como tal. Y segundo, la limitación de los pacientes para tener acceso a registros o incluso a los médicos. Y ya ahorrando un poquito más, la epidermolisis bullosa simple tiene una incidencia de 6 a 30 por un millón de nacidos vivos, en muchos casos carecen de diagnóstico por lo mismo que dijimos, y pues, como ya dijimos anteriormente, es el tipo de epidermolisis bullosa más frecuente. Buenos días, entonces, continuando con la fisiopatología, debemos entender que la epidermolisis bullosa simple va a estar causada por variantes patológicas en proteínas estructurales del queratinocito, especialmente en proteínas que se asociarán con el hemidesmosoma. Como vemos en la imagen, las mutaciones pueden ocurrir en el citoesqueleto, siendo representadas, pues, con las queratinas 5 y 14, las cuales son muy importantes, o en proteínas de asociación con el hemidesmosoma, como lo es la proteína KLHL24, la plectina, la distonina, el antígeno C-151 y la exofilina. Los hemidesmosomas, pues, van a ser complejos de unión asimétricos que se van a ubicar en la capa basal del epitelio. Como vemos en la imagen, estas uniones van a permitir la asociación de todo el epitelio con la membrana basal. De esta manera, también podemos ver que en la región basal, las proteínas más comunes dentro del queratinocito van a ser las queratinas 5 y 14, contrario a las regiones más apicales, donde encontraremos la presencia de otras proteínas, como las queratinas 1 y 10, y los complejos de unión serían los desmosomas. Entonces, para entender la fisiopatología, vamos a ver que inicialmente las queratinas son proteínas que se dividen en dos grupos, en queratinas de tipo 1 y de tipo 2, clasificadas según su punto isoeléctrico, siendo las queratinas de tipo 1, como la queratina 14, siendo ácidas, y las queratinas de tipo 2, como la queratina 5, son básicas. Entonces, cuando estas se asocian para formar los filamentos intermedios, inicialmente van a asociarse en dímeros, y se ubicarán de manera como lo vemos en la imagen de la derecha. Entonces, generalmente, las queratinas se encuentran en su distribución secundaria, donde presentamos helices alfa. Todas las queratinas, entonces, las vamos a dividir en tres partes, que son una cabeza o un complejo aminoterminal, sus helices alfa, y su cola o complejo carboxy terminal. En la imagen de la derecha, continuamos viendo cómo se asocian estas queratinas para formar los filamentos intermedios. Entonces, luego de asociarse en dímeros, estas se polimeyesarán creando protofilamentos, asociándose en protofibrillas, y dando como resultado a los filamentos intermedios. Lo que ocurre en la epihermolisis bullosa es que existen defectos en el plegamiento o en la forma de estas helices alfa. Esto va a generar que no se asocien correctamente y den como resultado debilidad en estos filamentos intermedios, causando debilidad en el citoesqueleto. Inicialmente, vamos a hablar del gen de la queratina 5 o KRT5, el cual codifica una proteína de 590 aminoácidos. En este gen, las mutaciones más frecuentes son de tipo sustitución y frameshift, y en las regiones en las cuales es más frecuente, las mutaciones que dan lugar a epihermolisis bullosa simple son en la región 1A de la cabeza, donde la mayoría de los pacientes van a presentar manifestaciones severas o el subtipo daurin-meara, que veremos más adelante, también en la región L12 y en la región 2B. Algo importante a recalcar de las mutaciones en las queratinas es la presencia de heterogeneidad alélica, en donde encontraremos que, dependiendo del lugar donde ocurra la mutación, veremos manifestaciones más y menos graves. Está escrito en la literatura que las variantes más severas ocurren cuando las mutaciones se encuentran en las regiones N-terminal y C-terminal. Por otro lado, la queratina 14 o el gen KRT-14 codifica una proteína de 472 aminoácidos, en la cual las mutaciones más frecuentes son de tipo sustitución, frameshift y también de lesión. Los lugares más frecuentes para esta mutación son en la región 1A y en la región 2B. Recalcar de igual manera que la queratina 14 también se cumple la heterogeneidad alélica, porque las variantes más severas se encuentran en la región aminoterminal y carboxiterminal, debido a que estas son regiones mucho más conservadas que la cadena alfa. En resumen, vamos a ver que la fisiopatología la podemos resumir en estos tres pasos. En primer lugar, vamos a tener una asociación inadecuada de las queratinas dentro del citoesqueleto, lo cual nos va a generar una conformación anormal de los filamentos intermedios. Estos filamentos intermedios no solamente van a aumentar la fragilidad del citoesqueleto, sino que va a interferir con la asociación adecuada de estas fibras en el hemidesmosoma. Esto va a dar como consecuencia la presencia de ampollas intraepidérmicas, las cuales van a concluir en las manifestaciones clínicas que vamos a ver más adelante. Como les comentamos al inicio de la charla, la herencia de la cepillarmulisis bullosa es muy variada. Sin embargo, los principales mecanismos de herencia son de tipo autosómico dominante y las manifestaciones más comunes van a ser los subtipos localizados, intermedios y severos. Como vemos en la parte de la derecha, la mayoría de estos es causado por mutaciones en las queratinas 5 y 14, por lo cual nos enfocamos en la mayoría de la fisiopatología en hablar de estas. Sin embargo, a medida que han avanzado los métodos de secuenciación del genoma, hemos encontrado que en las herencias autosómicas recesivas se han asociado otras proteínas de unión con el hemidesmosoma, como lo son el gen de la plectina, el antígeno del penfigoide empolloso, la exofilina 5 y el antígeno CD51. Muy buenos días, entonces continuando con las manifestaciones clínicas, debemos saber que dentro de los subtipos más frecuentes de apiermulisis bullosa simple, se encuentra la localizada, la intermedia y la severa. Adicionalmente a ello también existen unas variantes poco frecuentes, que tienen herencia autosómica recesiva, como lo puede ser la distrofia muscular, la supra baja simple y con la atresia filórica. Para poder diferenciar adecuadamente y correctamente todos estos subtipos, debemos de realizar un exhaustivo examen físico, debemos identificar las características de las ampollas, su localización, su tamaño, si son superficiales, profundas, y tampoco debemos olvidar que también debemos examinar el cabello, los dientes y las uñas para observar si hay algún tipo de alteración adyacente. Muy importante recalcar que debemos sospechar de apiermulisis bullosa simple en aquellos recién nacidos que tengan evidencia de fragilidad cutánea y pues de la mucosa, que tengan también heridas fácilmente provocadas y pues que también tengan presencia de ampollas. Hablando de la apiermulisis bullosa simple localizada, anteriormente esta se denominaba de weber cocaine, esta es la forma más frecuente y leve de la enfermedad, está presente desde la infancia o también puede aparecer en la tercera década de la vida, sus lesiones se van a limitar a las palmas de las manos y palmas de los pies, estas van a estar producidas por el trauma, la fricción o el calor, pueden tener asociación con una hiperhidrosis, y en neonatos podemos encontrar ulceraciones en la mucosa oral debido a microtraumas generados por el uso del biberón. Estas lesiones van a curar sin dejar cicatrices o milia, y pues recordar que la milia son quistes queratinosos superficiales, pues son pápulas perladas de color blanco, más o menos de 1 a 2 mil metros de diámetro. Entonces, en la imagen podemos observar estas lesiones ampollosas que van a estar limitadas a las plantas de los pies, se caracterizan por ser máculas eritematosas sobre las cuales se van a sentar las ampollas con contenido cerebemático, estas pues, como ya dije anteriormente, van a estar provocadas por los traumatismos mínimos y que al momento de erosionarse o escoriarse pueden llegar a ser susceptibles a infecciones secundarias. Estas lesiones como van a ubicarse en la capa basal o suprabasal no van a generar cicatriz. Continuando con la pier molisis burluso simple intermedia, esta anteriormente se denominaba de Kupner, esta se caracteriza por tener la formación de las ampollas que van a estar evidencias al nacer o también en la primera infancia, se van a ubicar en manos, pies o extremidades, podemos encontrar lesiones distróficas ungueales asociadas, mientras que el cabello y los dientes van a ser normales, estas lesiones van a curar dejando algo característico que es la hiperpigmentación postinflamatoria, también puede dejar atrofia de la piel y milia, pero pues mucho más leve que en el tipo grave. Entonces, en las imágenes podemos observar esta formación de las ampollas con un mayor compromiso y daño de la piel, como lo es la atrofia. Continuando entonces con la severa, este subtipo anteriormente se denominaba de Daulin Meara, esta está presente desde el nacimiento, tiene diseminación y por lo general está causada por tramo y fricción. Estas ampollas van a estar agrupadas en disposición arqueada o erpetiforme, estas pueden aparecer espontáneamente también en el tronco o en las extremidades superiores o cuello y pues también es común tener afectación de la mucosa oral. Entonces, en las imágenes podemos observar la hiperkeratosis de las palmas de las manos y las plantas durante la infancia, esto puede progresar a queratodermia confluente. También podemos observar la presentación herpetiforme que les mencionaba, que es una presentación lineal de las ampollas. Las erosiones son características de que curan sin dejar cicatrices, pero podemos encontrar hipo o hiperpigmentación postinflamatoria que puede producir milia y atrofia de la piel. Esas lesiones, importante resaltar, que mejoran con la edad. Las altas temperaturas ambientales, el calor, la sudoración son agravantes de estas lesiones. También resaltar que pueden tener manifestaciones extracutáneas como lo es la astenosis larilla, que puede ser grave y pues aumentar la mortalidad de estos pacientes debido a infección, desnutrición o también a infecciones respiratorias. En cuanto a las variantes poco frecuentes que les mencionaba, entonces tenemos la piermulitis ampollosa con distrofia muscular. Esa se caracteriza por tener una mutación puntual en la plectina. Consiste en la aparición de ampollas generalizadas que van a presentar distrofia muscular de grados variables y pues en raras ocasiones también puede asociarse a hipoplasia del esmalte dental y a atresia pilórica coacional. Hablando de la ampollosa supra basal simple, esta variante puedes resaltar que es extremadamente rara. Esta separación de los queratinositos ocurre por encima de la capa basal. Aquí podemos observar que las lesiones son de peraminio acral con costras y erosiones superficiales. Esta enfermedad puede llegar a asociarse a una enfermedad respiratoria o renal adecente. Por último tenemos la ampollosa con atresia pilórica. Este subtipo pues es muy grave. Está caracterizada por la aparición generalizada de ampollas con asociación a atresia congénita del píloro y pues rara vez con atresia de otros segmentos del tracto gastrointestinal. Estas manifestaciones incluyen vómitos, distinción abdominal y ausencia de las deposiciones. Y pues a veces podemos encontrar afectación de la cavidad oral junto con hipoplasia del esmalte. Bueno, entonces hablando un poco del diagnóstico, este se puede pues abordar como desde lo postnatal y lo prenatal. Entonces pues primero vamos a empezar hablando un poco de lo postnatal. Entonces el diagnóstico postnatal debe ser siempre usado en los hallazgos de la historia clínica, del examen físico, pues se analiza la necesidad como de tomar paraclínicos y pues los métodos diagnósticos como auxiliares que se necesiten. Entonces nosotros hicimos como una serie de pasos. Entonces lo primero va a ser la consulta inicial. Entonces pues los papás digamos que van a llegar preocupados por las manifestaciones clínicas de nuestro paciente. Entonces allí tenemos que revisar una historia clínica demasiado detallada haciendo énfasis en los antecedentes, sobre todo como por el componente genético de esta enfermedad. Y también digamos un examen físico completo desde los pies hasta la cabeza. Luego se hace una biopsia y un mapeado antigénico y digamos, ahí bueno se le hace el análisis genético y ya cuando se tiene como adecuadamente la mutación y la proteína que está faltando de este subtipo, se va a proceder a hacer la consejería genética. Ya les voy a explicar como paso por paso de todo esto. Entonces, bueno, primero se tiene que tomar una biopsia de al menos una ampolla y pues digamos que se debe hacer contenciones especiales, más que todo para la queratina 5 y 14, el con la genotipo 7, la levinina 332 y la integrina beta 4. Pues digamos que también se realiza un mapeado antigénico. Entonces, esto más que todo se va a realizar con el fin como de saber dónde se da como la ruptura epidérmica. Entonces, para ver si es basal o si es suprabasal. Y también pues digamos para ver a qué subtipo corresponde, pues porque clínicamente es un poco difícil saberlo. Entonces, pues asimismo la inmunostoquímica permite como hacer el mapeo antigénico y pues para definir como cuál es la proteína faltante del tejido y pues así sabremos como cuál es el que está afectada. Entonces, como vemos en esta imagen, se observa en la fila superior un paciente que tiene una epidermolysis bullosa simple y en la parte inferior pues tenemos el control. Entonces, por ejemplo, tenemos la imagen de la queratina 5 y 14. Entonces, ahí vemos como se da la separación basal de la suprabasal y pues digamos que vemos como la formación de la ampolla que es lo que como que marcó el patólogo ahí con la estrellita. Y pues lo mismo pasó con los que hay con el colágeno, la laminina y la integrina. Entonces, bueno, 95% de estos, de los casos son de herencia autosómica dominante. Entonces, pues inicialmente se buscan las mutaciones más frecuentes y digamos que ya una vez sabiendo como con la inmunostoquímica qué proteína nos faltó, acá tenemos como una lista de los genes acorde a su, como a la proteína asociada. Entonces, si tenemos esa proteína faltante, vamos a buscar pues principalmente como el gen asociado. En caso de que no se encuentre nada, pues ya se hace como la secuencia del gen completo. Y digamos que hay que tener en cuenta también las variantes como autosómicas recesivas que nombramos anteriormente, pues digamos, porque estas más que todo se dan por mutaciones de nuevo y pues más que todo esto se va a ver en la queratina 10 debido a que tienen como muchos hot spots susceptibles como alteraciones y pues digamos que esto más que todo puede pasar durante la gametogénesis. Y ya, una vez ya teniendo como lo que les dije, todos los pasos, ya sabemos como qué proteína no estaba, qué gen está alterado, ya se pasa a dar como la consejería genética, ya sabemos si es autosómica dominante o recesiva. Entonces, en caso de que sea dominante, se lo voy a decir a los padres que tiene un 50% de probabilidad de padecer la enfermedad. En cambio, si es recesiva, tiene un 25% de probabilidad de padecer la enfermedad y un 50% de ser portado. Y ya hablando como un poquito más del diagnóstico prenatal, entonces se realiza una biopsia de las bellas cidades coriónicas y pues se somete a esta inmunofluorescencia a partir del primer trimestre, pues porque ya se puede ver la prectina, la prectina que pena y la integrina A, E, alfa 6, beta 4. Y digamos que también se tiene que hacer una miocentesis para, digamos que, y se toman los niveles de alfa-fetoproteína, se tiene que determinar si hay un polidramos. Entonces, ¿qué nos importa con esto? En caso de que haya una ausencia de prectina o de integrina alfa 6, beta 4, y haya una elevación de dos veces del límite superior de la alfa-fetoproteína y nos encontremos con polidramios, se debe realizar una ecografía, pues para descartar que tengamos un tipo con atresia filórica, ya que esta es la variante más como grave y pues puede llegar a ser mortal. Y acá los diagnósticos diferenciales, muy importante que se hagan en el periodo neonatal. Entonces, digamos que esto va a depender a cómo responda cada una de las cosas. Por ejemplo, si tenemos uno que es de origen infeccioso, con candidiasis muy poco cutánea, pues digamos que esta, como que van a, o sea, tiene lesiones en área como de intertrigo y pues van a resolver antifúgicos. Si, digamos, hablamos de un síndrome de piel escaldada, esta filocósica, pues va a responder a la antibioterapia. Digamos, también si tenemos un pénfigo vulgaris, pues este va a tener ampollos como muy grandes y pues tienen contenido cereoso y más que todo van a responder a inmunomoduladores. Y también es importante diferenciarlo de otras genodermatosis. Por ejemplo, la ictiosis queratinotópica, pues digamos que también se caracteriza por tener eritroderma y pues descamación generalizada. Para el abordaje terapéutico nos basamos en un consenso de tres expertos y una guía clínica enfocándonos, por supuesto, en la epidermolisis bullosa simple. Pues siempre el paciente debe ser individualizado y se sugiere que tenga un abordaje multidisciplinar, teniendo en cuenta la edad del paciente, si presenta dolor, prurito, el cuidado de las heridas y la prevención de las mismas. Entonces, se debe tener en cuenta la edad. Por lo general, los neonatos y los lactantes son quienes van a presentar las lesiones más extensas y por ello van a requerir mucho más control de su entorno para prevenir a sí mismo los traumas. No hay que olvidar tampoco que las lesiones van a mejorar a medida que el niño crece, por ello la edad neonatal es donde más se necesita el manejo delicado y muchos de estos niños al momento del parto van a presentar pérdida de la piel generalizada. En los lactantes, en el área del pañal es de difícil manejo debido a que es una zona muy expuesta a los traumatismos físicos que pueden ser producidos por la fricción, por la limpieza frecuente, por químicos como la irritación por la orina y las heces y por todo esto, los expertos recomiendan retirar las bandas elásticas de los pañales y cubrirlos con un material antiadherente, evitar las toallitas limpiadoras para así minimizar la fricción y utilizar un acolchado especial en las rodillas y los zapatos ya que cuando estos niños empiezan a caminar. En cuanto al estado nutricional, se debe evaluar a través de la curva de crecimiento y es de vital importancia debido a que estados de desnutrición pueden afectar la cicatrización de las heridas, ya sea retrasando o incluso interrumpiendo el proceso de la mejoría de las lesiones. Entonces la desnutrición va a estar dada por ampollas y ulceraciones orales, además en casos de piedermolisis bullosa simple severa, la estenosis laringea va a impedir el paso del alimento y el aumento de los requerimientos energéticos por la cicatrización activa de heridas e inflamación. Como resultado, los niños van a padecer un fallo en el medro y una pubertad retardada. En cuanto al manejo del dolor, hay que resaltar que este va a ser el síntoma más común que experimentan los pacientes con epidermolisis bullosa simple debido a que va a ocurrir por presión, fricción, cizallamiento o por trauma mínimo que se puede presentar, por ejemplo, al cambiar la ropa, al cambiar el pañal o durante las actividades cotidianas. Se puede evaluar utilizando diferentes escalas del dolor, estas teniendo en cuenta la edad del paciente. Para la prevención del dolor se van a requerir técnicas adecuadas de vendaje y cambios en los apósitos. En general, pues el dolor va a estar asociado a un origen nociceptivo, entonces se puede tratar en primera instancia con acetaminofén y aines y dependiendo de la respuesta del paciente, pues se puede escalar el manejo. Hablando del plurito, este contribuye a la formación de ampollas por el traumatismo cutáneo que se genera al rascar. Para su manejo se recomienda el cambio de los apósitos o la suspensión de los antibióticos tópicos. También depende del momento en el que se presente. Cuando se presenta en el día se puede utilizar un antihistamílico bloqueador H1 no sedante como es la cetiricina o la loratadina y cuando se presenta en las noches se puede asociar a un aumento de la temperatura de la zona de las lesiones y se va a considerar el tratamiento con antihistamílico sedantes como la hidroxicina. Para el cuidado de las heridas, el primer paso es determinar el área de la superficie corporal comprometida y el tipo de lesión. Entonces si son ampollas intactas, ampollas abiertas, si son heridas exudativas o no exudativas. Luego se debe enseñar a la familia lo más importante para el cuidado de las heridas que es la limpieza, el desbredamiento, el uso de apósitos y el manejo de colonización crítica superficial. En cuanto a la limpieza, se deben utilizar soluciones que sean lo más suave y no citotóxicas posibles como lo es la solución salina, el agua y el ácido acético al 0.5 o 1%. El baño es una forma esencial para prevenir la infección en las ampollas puesto que permite la limpieza de la epidermis y además va a facilitar el retiro de los apósitos que pueden llegar a generar dolor, infección o traumas. Es importante también saber que a algunos niños se les pueden adherir los apósitos y para eso se recomienda retirarlos dentro de la bañera o sumergirlos en agua durante 5 o 10 minutos esa parte que está adherida. Para el desbredamiento es muy importante para evitar asimismo la extensión de las ampollas y consiste en perforar las lesiones ampollosas con una aguja estéril para así drenar el líquido. Entonces lo primero que se debe hacer es debe ser en la zona más central de la lesión el líquido debe drenar por sí solo, no se debe hacer una presión excesiva no se debe eliminar la piel que recubre la ampolla puesto que es un apósito natural para favorecer la curación y reducir el dolor y el riesgo de infección exógena. Este proceso puede promover entonces la curación al eliminar las células que perpetúan estos procesos de inflamación. El uso de apósitos, entonces los apósitos son un producto cuyo origen o cuyo objetivo es cubrir y proteger las heridas sin embargo en la hipermolisis bullosa simple no solo se usan para las heridas sino también como mostraremos más adelante en una tabla existen varios tipos y se escogen dependiendo de la necesidad del paciente. El objetivo de los apósitos es entonces prevenir las infecciones, enfriar las zonas de las ampollas y proteger la piel de traumatismos. Debemos tener en cuenta que un mantenimiento de estos apósitos pueden incrementar las lesiones ampollosas debido al recalentamiento de la zona cubierta, la presión y la fricción en los bordes de los apósitos. También se debe tener especial cuidado y asegurar que las vendas se pongan luego del apósito y que este no se resbale ya que puede rasgar la piel y posteriormente producir adherencias a la ropa del vendaje o puede causar heridas extensas. En esta tabla pues tenemos una lista de los diferentes apósitos que se utilizan según el requerimiento del paciente. Entre ellas algunos ejemplos son, como lo podemos ver en la primera imagen, espumas de silicona blanda que van a ayudar a proteger, cubrir las heridas y al manejo del dolor y el prurito. En la segunda imagen vemos apósito antimicrobiano de plata que es ideal para tratar las heridas críticamente colonizadas y en la tercera imagen vemos la espuma de poliuretano que es una almohadilla de alta absorción del exudado. En cuanto a la colonización crítica superficial es importante tener en cuenta que en la epidermolisis bullosa simple puede existir una colonización de las heridas. La colonización se define como un establecimiento de colonias bacterianas en el tejido generalmente sin interferir con la cicatrización. Hay también que distinguirlo con lo que es la colonización crítica que se define como la presencia de colonias bacterianas en el tejido que generalmente interfieren con la cicatrización y causan un daño local. Los agentes más comunes van a ser el estafilococoaurus y el estreptococos piógenos. ¿Cuándo lo debemos sospechar? Cuando no hay cicatrización de las heridas cuando hay un aumento del exudado cuando el tejido es rojo o friable cuando hay un nuevo escafelo o cuando hay un mal olor. ¿Y cómo podemos controlar? Los baños de lejía diluida van a reducir la carga bacteriana un antibiótico tópico de corto tiempo como lo es la mupirocina o el ácido fucídico y los apósitos antimicrobianos. Para la prevención en la formación de las ampollas como hemos mencionado anteriormente pueden aparecer ante cualquier situación mínima de trauma es por esto que entre las medidas preventivas está la mínima manipulación de la piel un ambiente fresco mantener la piel hidratada o lubricada el uso de calcetines o guantes la no exposición a la luz solar y también el uso de la ropa debe ser lo más suelta posible para así mismo evitar la fricción el calzado no debe ser muy ajustado ya que pues en esta zona se favorece el calor y así mismo la zona de fricción y la aparición de las lesiones. En cuanto a la psicología es importante brindar un apoyo familiar profesional que ayuda a sí mismo a disminuir el dolor y la ansiedad que presentan estos pacientes se pueden utilizar estrategias cognitivo-conductuales como lo son la distracción o las imágenes guiadas o en pacientes más pequeños se han encontrado que un mayor apego más abrazos y la lactancia van a ser medidas que pueden reducir respuestas tanto conductuales como fisiológicas al dolor. En cuanto a los deportes es importante incentivar al niño a practicar deporte ya que así mismo reduce el riesgo de aislamiento social mejora la calidad de vida y la imagen que tiene el niño con respecto a su enfermedad. La prevención primaria pues inicia cuando el niño entiende la evolución y las características de su enfermedad y de esta manera puede conocer sus limitaciones. En los deportes de contacto pues se deben utilizar vendajes en las zonas especialmente vulnerables. Para concluir, el abordaje de la epidermolisis bullosa simple en la población pediátrica requiere un manejo multidisciplinario de un equipo de pediatría, genética, dermatología, psicología y otras áreas de la salud. Se deben individualizar cada caso debido a que las manifestaciones van a variar según el grado de severidad clínica. Las lesiones ampollosas requieren una adecuada higiene, desgridamiento y uso de los apósitos para asimismo prevenir la colonización de los microorganismos. Es importante el manejo del dolor con analgésicos y los factores como la edad, el estrado nutricional, el apoyo familiar y psicológico son aspectos fundamentales para garantizar el adecuado desarrollo y calidad de vida de los pacientes. Listo. Muchísimas gracias. Vamos a empezar con las sesiones de preguntas. Los estudiantes que van a participar en la presentación para sus cámaras, por favor. y los dos estudiantes que están invitados para llegar a Dr. Granal, Dr. Espinosa, Dr. Camacho, Dr. Suárez y Dr. Granalás para ver las preguntas. Bueno, de mi parte no sé, ¿me escuchan? Sí, señor. Bueno, de mi parte quiero felicitar al grupo me pareció una presentación excelente desde el punto de vista de la forma y del contenido con unas diapositivas adecuadas con un lenguaje que utilizaron adecuado coherente abordaron todos los tópicos desde la definición la historia la epidemiología la fisiopatología el diagnóstico y el tratamiento con mucha claridad no me parece que es una buena presentación incluso es un buen modelo de presentación desde mi punto de vista para los otros grupos y pues es una enfermedad eminentemente genética mendeliana como ellos lo decían la mayoría de las veces autosómica dominante y en la mayoría de las veces relacionadas con las queratinas 5 y 14 felicitaciones felicitaciones también a los tutores al doctor Espinosa y al doctor Torres dermatólogo pediatra que entiendo que también los acompañó de manera importante y además reconocer que el grupo fue muy juicioso muy dedicado muy responsable en la preparación del artículo y del tema y de la presentación esos son mis comentarios Yo estoy totalmente de acuerdo con el doctor Suárez pues realmente es un placer trabajar con grupos tan juiciosos como ustedes desde que les plantearon la monografía empezaron a trabajar es decir fue una monografía que no se hizo en el último mes sino durante todo este tiempo el interés de ustedes pues fue bien importante para tener un producto adecuado realmente pues es una patología que estamos viendo gracias a que el doctor Torres pues es un líder de opinión con la fundación Debra en el hospital vemos niños con apermalisis ampollosa y pues ustedes pueden ver todos los estadios desde los niños que están relativamente bien hasta niños con secuelas importantes ortopédicas secundarias al manejo de la enfermedad adecuado o inadecuado quisimos abordarlo como lo abordaron ustedes es decir que debe conocer un médico general y una persona pues no dermatóloga al respecto de la enfermedad si de pronto pudieron hablar mucho de terapia génica y esto pero realmente lo que queríamos que le quedara todo el auditorio es que estas enfermedades existen que es importante hacer un diagnóstico temprano y que el manejo multidisciplinario si les cambia el pronóstico a estos niños entonces no preguntas no tengo creo que solamente de mi parte pues felicitar a un grupo muy comprometido muy bien muchas gracias ahorita las 8 de la mañana tenemos una revisión de Tetralogía para los que nos vemos hasta ahora con el Hacienda muchas gracias gracias muchas gracias muchas gracias 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 a todos gracias 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 gracias